Yo ya no quiero nada contigo y ya ves qué haces con los hijos ¡Eres un idiota! ¡Sal tú de acá! Ay, amor, vamos a estar loca, en serio Sí, está loca Al fin vamos a poder estar solitos Vámonos Listo Perdón por haberte hecho esperar tanto Estábamos con los de la junta directiva degustando los diferentes sabores de helado No se preocupe Dígame, ¿tomaron una decisión? Claro que sí Estamos interesados en abrir una heladería principal con sucursales en diferentes partes del país ¿De verdad? Por supuesto, con tus recetas serán un éxito, sobre todo contigo de socio La escucho y no lo puedo creer Yo sabía que iba a salir adelante como instalados Por fin Dios escuchó mis oraciones ¿Y ahora qué debo hacer? Pues empezar a hacer más porque necesitamos empezar ya mismo Claro De verdad, gracias Muchas gracias Bienvenido, José, a la empresa Gracias Gracias ¡Pablo! Ay, Lorena Amor, por favor Dame un momento, ¿sí? Ya, amor, pero no te demores, ¿sí? Ya tengo ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Cómo que quedaba acá, Pablo? O sea, he venido a dejarte un refrigerio, a darte la sorpresa Y resulta que la sorprendida he sido yo Ay, Dios A ver, mira Bueno, ya viste todo Así que no tengo que explicarte nada Como te lo digo para que no suene tan duro Bueno Quiero que te veas de mi casa hoy día mismo ¿Qué? Me voy a ir a vivir con Sara O sea, ¿en qué cabeza se te ocurre que me voy a ir a mi casa? ¿Y nuestros hijos? ¿Y yo? ¿A dónde vamos a ir? No tenemos a dónde ir, Pablo ¿Qué te pasa? Mira En primer lugar Yo te pedí que te cuidaras Yo no quería tener hijos Así que ellos no me importan Y menos tú Ya verás dónde te vas Ese no es mi problema Es tu asunto Pablo, tenemos tres hijos Yo ni siquiera trabajo O sea, ¿cómo quieres que yo pueda mantener a tres hijos? Mira, en qué cabeza está que yo me iba a quedar contigo Después de lo que le hiciste a tu ex marido Ya están las cosas claras Yo ya no quiero nada contigo Y ya ves qué haces con los hijos ¡Eres un idiota! ¡Falpú de acá! Ay, amor Ya no nos está loca, en serio Sí, está loca Al fin vamos a poder estar solitos Vámonos Hola Hola Buenas tardes He visto que quieren personal Por la experiencia no se preocupe Igual yo me acoplo a lo que sea No, bueno En nuestra empresa nos encargamos de capacitar al personal Así que no habría ningún problema con ese tema Ay, sí Por favor Le agradecería que me dé la oportunidad Miren Hace seis meses mi esposo nos botó de la casa Con tres hijos Y bueno Prefirió meter a la mujer a la casa Y a nosotros nos dejó abandonados Y la verdad Ha sido muy duro Porque No ha habido maneras De cómo dejar a mis hijos solos Para yo poder trabajar Pero ahora Gracias a Dios He conseguido a alguien Para que me los vea Y yo poder trabajar Ojalá me puedan dar la oportunidad La verdad La verdad no le voy a defraudar Vamos a salir adelante juntos En caso usted me dé la oportunidad Por favor Amor Te estaba buscando adentro Quería decirte que ya cumplí los pasajes Para irnos a Miami Por nuestro aniversario Y también quería conversar Para ver Qué otros lugares quieres visitar Muchas gracias amor Pero bebé Dame cinco minutos Termino aquí y voy Está bien Te espero adentro entonces Ella debe venir Por el nuevo trabajo ¿Verdad? Sí bebé Justo ha visto el anuncio Y me está deteniendo Para conversar del tema ¿Me esperas un momento? Sí amor No les quito más tiempo Nos vemos adentro entonces Dale Claro Por eso Se me parecían conocidos ¿Conocida de dónde? No No es importante No se preocupe ¿Él es su novio? En realidad es mi esposo Gracias a él Estamos donde estamos Sus helados han sido un éxito Ya veo Me alegro Bueno Les felicito mucho No se preocupe Más bien Queda contratada Me gustaría conversar con usted A ver si nos agendamos una cita Para poder ver el tema de sus horarios La capacitación del personal Que bueno La empresa se lo brinda Por ese tema no habría problema En todo lo que es atención al cliente En todo lo que es El amor se mide Por el valor que le damos a las personas No podemos decir que amamos a alguien Si es que no le damos el valor que requiere Pero tengamos cuidado En cometer el peor error Dejar ir a una persona Por no darle el valor que se merece Por no dar un valor que requiere